Un día muy importante, tener la posibilidad de contar y habilitar este resonador magnético que por supuesto refleja el compromiso que tiene la provincia de San Juan con este derecho fundamental que es la salud. Un aparato de altísima tecnología que por supuesto ayuda a los médicos a poder tener un mejor diagnóstico porque toma imágenes de distintas partes del cuerpo y además también del sistema cardiológico. Por cierto, insisto, hace por supuesto que la rapidez que pueda tomar el médico es una resolución para tener resultados felices. Lo bueno también es que esto es un logro por parte de la provincia también porque la garantía es por 24 meses, tiene la capacidad de tolerar a personas inclusive hasta 200 kilos, es decir, ya no hay una barrera que lo limitaba en otros aspectos, pero digamos también es muy importante. Y bueno, esto por supuesto tiene que ver con que la salud sea más ágil, que sea más rápida la resolución, pero no quiero dejar de por lo menos definir, digamos que lo más importante, más allá de esta herramienta tan fundamental para los pacientes y para los médicos, el enorme trabajo que realizan en este caso los recursos humanos, que son lo más importante, el capital humano que tiene a San Juan en cuanto a los médicos, a los enfermeros, absolutamente a todos, inclusive los administrativos. Hacen un trabajo extraordinario, quiero agradecerle también al director del hospital. Tenemos dos resonadores en San Juan, uno que se encuentra en el Guillermo Rawson, el doctor Guillermo Rawson, pero bueno, este ya es de una tecnología superior y por suerte, digamos, lo tenemos en San Juan para que esté a disposición de los sanjuaninos. No, 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 no.